Ya la selección está, aquí estamos a la expectativa sobre la salida de la selección que va a ser en breves minutos, pero lo que queremos presentarles es que hace unos minutos ha llegado la Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Zaraos, aquí porque, bueno, ella no ha llegado exclusivamente por la selección, sino porque hay otro evento aquí, pero pudimos arrancarle unas declaraciones y ella dio su apoyo a la selección para su encuentro con el partido de Colombia. Vamos a escuchar lo que dijo. ¿Qué mensaje le daría a la selección, por favor? Ay, por favor, chicos, todo el éxito, les deseo a lo mejor, sé que van a poner su corazón. ¿De quién desea? De orejas. ¿Algún mensaje motivacional? Vamos, felices, chicos, confiamos en ustedes, sé que el Presidente estuvo con ustedes también anoche, todo el éxito. ¿Alguien es pobre, no me escorre? ¿Serían recibidos en Palacio de Gobierno todavía?